Una exposición que nos sirve para dar el pistoletazo de salida a las actividades que el Museo de Arte de Almería realiza en torno al día contra la violencia de género y ese proyecto que llevamos ya seis años con él que se llama Versos que Abrazan, que llega este año a su quinta edición, a pesar de que tiene seis años de vida, quinta edición con un cuarto libro que es el que pertenecen estas imágenes que hoy inauguramos y bueno, un proyecto donde lo que pretendemos sobre todo es reivindicar, levantar la voz en contra del maltrato machista y continuar esa labor que desde hace ya unos años venimos desarrollando en el Museo de unir poesía y arte en contra de la violencia de género. Lo que yo reflejo más bien es una mujer que lee, una mujer que se forma, porque es también una de las formas de acabar con la violencia, es decir, que la mujer debe formarse, debe llegar a lo máximo, debe tener una profesión, de manera que no tenga por qué soportar un hombre que en muchas ocasiones todos esos fenómenos se producen por la indefensión y entonces hablan que es necesario también para acabar con eso, pues habría que coger a las mujeres que se encuentran en esa situación por darle un trabajo, darle una casa y tal, y también se ve eso con dificultad. Referente a las temáticas, pues las hay muy variadas, ¿no? Porque son obras que están hechas también quizás a lo largo de cierto tiempo y cuando Juan Manuel me hace el encargo, entonces adapto esos dibujos un poco a la temática.